Laura Caro ha desarrollado una sólida carrera artística que la ha mantenido vigente y en constante evolución en la música. Esta noche vuelve al escenario que la vio nacer. Ella es Laura Caro y está de vuelta en su casa, La Academia. ¡Bienvenida! La Academia La Academia La Academia ¡Gracias! 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 ¡Basta, basta! ¡Wow! ¡Oh, my gosh! Muchas gracias por pisar este escenario, por regresar a este escenario que te vio nacer. ¿Cómo te sientes? Bueno, ¿por dónde empiezo? Ah, pues esa es una buena pregunta. Estoy muy feliz, primero que nada, agradecida de estar en este escenario, que es el escenario que a mí me vio por primera vez nacer, ¿no? Y pudimos haber estado cantando en casa y demás, pero este es el escenario, este, la academia. A pesar de, pues, todo lo que ha pasado y demás, lo más importante es respetar de donde uno viene y estoy muy contenta y muy agradecida y muy, muy, muy feliz. No, no, no me caben las palabras. Y verte a ti, verte a ti en esta etapa y verte crecer. ¡Hermosa! Como un gran artista que eres, de verdad me hace sentir honrada de haber sido parte de esa gran primera generación. Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo. Eres increíble, qué bárbaro, qué garra, qué voz, qué talento. Te amamos y gracias por compartirnos eso en este escenario. Un fuerte aplauso para la... A todos, a todos, oigan, siguen en mis redes. Veinte años después. De todos los proyectos que estábamos haciendo. Estoy en un proyecto que se llama TJ5 y estoy haciendo música nueva, estoy muy emocionada. Le mando besos a mis hijas que me están haciendo. Hermosas, un besote allá. Y al marido también, un abrazote y un besote. ¡Aplauso fuerte para la... Y al marido también, un abrazote y 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 un abrazote.